Esta mañana tenemos un panel de lujo conformado por Rosa Luisa Eventrey, que viene del Ministerio de Energía y Minas, el señor Carlos Ferraro Rey, que actualmente es Director General de ASOSEM, es una institución que participa también en el Nama de Samento, y Juan Coronado, que es Vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Como ven, no hemos cumplido el requisito de equidad de género, somos mayoritariamente hombres, pero yo creo que es una tarea para llevar hacia adelante. Este panel, titulado Acciones y Retos a Nivel Sectorial para Incorporar la Gestión del Cambio Climático, va a tratar de dar algunas orientaciones u opiniones de cómo se puede acercar esta brecha que existe entre el sector público y el sector privado, de cara a la implementación de las NDCs, a la implementación de la Estrategia de Cambio Climático. Y me parece, creo, bastante, bueno, en este caso no me ha tocado la moderación. La cooperación internacional normalmente hace un papel de bisagra entre el rol y las tareas que deben desempeñar tanto el sector público y el sector privado. Así que trataré también en este panel de hacer una bisagra entre las posiciones y cómo acercar las posiciones del sector público y el sector privado. En este sentido, quisiera empezar dándole la palabra a Rosa Luisa, empezando por las damas, pidiéndole que inicialmente nos dé un primer acercamiento a cuáles son las iniciativas que está manejando actualmente el Ministerio de Energía y Minas con relación al cumplimiento de las NDCs. Entonces, les ha costado acostumbrarse a estas nuevas terminologías. Cada COP surgen nuevas siglas que hay que aprenderse y detrás de estas siglas hay todo un paquete de información que hay que manejar y saber articular con lo que se hizo en las COPs anteriores. Entonces, Rosa Luisa, por favor, si nos pudieras contar. Sí, muchísimas gracias. Creo que la única mujer de este panel. Gracias por la invitación. Básicamente, bueno, yo represento al sector público, vengo del Ministerio de Energía y Minas, soy la directora general de Eficiencia Energética, estoy viendo también asuntos ambientales energéticos dentro del ministerio. Quiero manifestar que para nosotros este tema de las contribuciones nacionales es algo bastante serio. Estamos ya trabajando en muchísimas direcciones para lograr cumplir con el cumplimiento de las contribuciones de ese 20% al menos, de ese valor, de ese 30% de las contribuciones que nos hemos comprometido como país. De hecho, si podemos lograr más, mejor. El sector energético, incluyendo transporte, representa el 26% de las emisiones nacionales. Obviamente, estamos hablando de casi un poco más de la cuarta parte del total de emisiones, o sea, no es poca cosa. Hablando de cifras, son 44.637 kilotoneladas de CO2 equivalente. Del total de 171.000 toneladas de CO2 equivalentes es una cuota bastante importante para el sector energético. De ese valor, del 26%, gran parte estamos hablando de energía para uso en transporte. Actualmente, acabamos de culminar nuestro balance nacional de energía útil, en donde hemos visto que nuestros valores de ineficiencia energéticamente hablando e intensidad energética son mucho más elevados en uso para transporte. De hecho, eso ha orientado nuestra mirada hacia diseñar una NAMA específica que complementa la NAMA que se viene haciendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para lo que es específicamente la matriz energética para uso en transporte. En resumen, para nosotros representa 14 millones de toneladas de CO2 al año aproximadamente a reducción. Para ello, estamos manejando o hemos diseñado cuatro NAMAs y con las cuales pensamos reducir valores de 1.1 a 3 millones de toneladas a un escenario del 2020 y con un incremento hasta el 2030, obviamente considerando el cronograma del proceso de implementación de las NAMAs de energía. De hecho, ya se ha dicho, este es un trabajo multisectorial. En específico, estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio del Ambiente, con el MTC, el MEF, produce vivienda y construcción, MIDIS, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, GIZ, ONGs, y de hecho, quiero manifestar también, ya se ha dicho hace un momento, hemos captado 4 millones y medio de fondos del GIF y estamos aplicando a una NAMA Facility para tratar de manejar algunos aspectos relacionados a los factores habilitantes para el proceso de este cambio que va a generar la modificación de la matriz energética. De hecho, estas acciones desde el sector van a generar cambios transformacionales que van desde cambios regulatorios, ya se mencionó hace un momento, como modificaciones del marco regulatorio. No tengo mucho tiempo para desarrollar, pero hay acciones que están en curso a nivel, por ejemplo, del reglamento de cogeneración. Estamos también modificando o analizando las implicancias de la modificación de la ley del Decreto Legislativo 1012 en cuanto a renovables. Estamos modificando algunos aspectos de los que ya se han hecho modificaciones también en la Delegación de Facultades para la Inversión en Tecnología. Y, de hecho, estas acciones que venimos desarrollando del sector, como ya también lo manifestó la Ministra Gallarza, van asociadas a acciones en donde el sector privado juega un rol muy importante. Los factores habilitantes, primero, tengo que mencionar el número uno, el número más importante, es justamente los fondos de financiamiento, nos hemos acercado a los bancos para acelerar este proceso de cambio y necesitamos asegurar, uno, los componentes relacionados a la capacitación de los funcionarios en análisis de proyectos transformacionales en eficiencia energética y, para ello, también fondos que puedan generar, poder amortiguar ese riesgo que el privado no está dispuesto a poder soportar. De hecho, estamos trabajando en el diseño de los fondos de financiamiento para acelerar estos procesos de cambio. Esas namas de energía en los co-beneficios asociados también, como también manifestó la Ministra Gallarza, hacia el ciudadano. Estamos analizando el beneficio en la salud del ciudadano, el beneficio en la calidad de la vida, en el acceso universal a la energía, en la interculturalidad y tratando de generar ese cambio de una manera sostenible. Sostenible en el tiempo significa también que puede haber un proceso de apropiación y de cambio. Esto no solamente lo podemos hacer mirando solamente al sector público, nosotros damos señales en el mercado, nosotros podemos regularlas, pero realmente ese cambio, esa transformación, va a pasar también con inversión y participación del privado, principalmente. No sé cuántos minutos me han acordado. Está perfecto, Rosalisa. Yo quisiera también manifestarle que en los co-beneficios que están asociados a las namas de energía, porque no solamente vemos aspectos relacionados al combustible, no solamente vemos aspectos relacionados a la eficiencia o a la intensidad energética, pero también estamos evaluando, como ya lo mencioné hace un momento, cocción limpia, temas de calefacción en zonas rurales, como co-beneficios asociados a las namas de energía. O sea, no solamente estamos mirando el cumplimiento de las contribuciones nacionales, sino también el beneficio para el ciudadano. Esa reducción de emisiones locales, regionales, nacionales, están asociadas también, como ya lo dije, a un trabajo transsectorial. Eso también se articula juntamente con lo que se viene llevando a cabo con las namas de transporte, en la medida de que estamos evaluando posibilidades de transformación de la movilidad a través de otro tipo de esquemas, tecnología limpia, buscando desarrollo de pilotos a nivel de las regiones o microregiones, para poder hacer ensayos y pruebas que puedan ser concluyentes sobre los beneficios que esto generaría. De hecho, ya hemos dado una mirada hacia el aeropuerto internacional, el Callao. Estamos también evaluando posibilidades de electromovilidad híbridos en circulación, modificaciones a nivel de tributos e impuestos para desincentivar algunos usos de combustibles en algunos sectores, desde el lado del uso en vivienda, también para lo que es específicamente calefacción, para lo que es cocción a través de alternativas de reemplazo con ayuda del Estado y sin ayuda del Estado, también tratando de liberar incentivos inicialmente para el ingreso de las renovables. Estamos al otro año sacando una nueva subasta RER y ya estamos trabajando en la composición, lo que les puedo decir es que va a ser mucho más, va a ser diferente al esquema de trabajo que se ha venido desarrollando en el pasado. En el pasado ya dimos en la cuarta subasta una señal clara de que estamos buscando no solamente ingreso de renovables o tecnología limpia, sino también estamos buscando soluciones a problemas ambientales. Por ejemplo, el año pasado ingresamos también una cuota relacionada con el uso de los residuos de la industria forestal, reduciendo problemas de residuos de madera que se echaban al río. Obviamente poniendo los candados para que no se vaya a ir hacia un incentivo a la deforestación. Este año estamos analizando ya otras alternativas que van a ser focalizadas para poder no solamente resolver problemas ambientales, como ya lo dije, sino también temas de continuidad en asistimiento de suministro en las zonas tanto conectadas al CEIN como no interconectadas al CEIN, pero también soluciones hacia calidad del servicio, porque esas intermitencias o esos factores, digamos, o cortes del suministro que se vienen presentando en provincias de algunas regiones mucho más intensivas, estamos buscando solucionar a través del ingreso de híbridos y componentes para poder completar las cuotas y mantener un acceso estable y limpio. Progresivamente vamos a ir cambiando el aporte, obviamente siempre y cuando eso no genere incrementos en las tarifas, también que es un factor importante a mencionar. O sea, eso tiene que ir evaluando también qué implicancias tiene para el ciudadano de pie esa modificación de esa matriz en cumplimiento, de hecho, de las contribuciones nacionales, pero también considerando la calidad del aire, también considerando los factores tecnológicos, los factores, los costos para el Estado, para el ciudadano, y logrando, digamos, soluciones cada vez más innovadoras o a problemas que aquejan a todos. Yo me quiero quedar ahí, quizás para la segunda rueda. Sí, muchas gracias, Rosa Luisa, muy interesante tu intervención y me han quedado algunos puntos abiertos para la segunda ronda, hacerte algunas preguntas adicionales. Pasando al sector privado, quisiera darle la palabra a Carlos. Normalmente cuando revisamos los inventarios de emisiones habrá mucho de la contribución que puede hacer el sector cemento. Quisiera que nos cuentes en realidad qué tan importante puede ser la contribución y cuál es el compromiso que ha asumido el sector cementero dentro de las NDCs, qué rol está tomando como innovación o en el lado de reducir sus emisiones. Dentro de los compromisos de reducciones, el sector industrial es quizás uno de los más bajos, ya lo dijo la ministra, estamos por alrededor del cuarto o quinto lugar después de la deforestación, la agricultura, el transporte. Sin embargo, dentro del sector industrial, el sector cemento significa, tiene un factor muy importante de participación y se supone que en el ámbito general implica más o menos el 5% de emisiones de CO2. Y esto obedece a que en el propio proceso la composición química de la materia prima que se utiliza para producir cemento, al descomponerse en el proceso de producción, genera CO2. Es un poco como, yo pongo un poco el ejemplo a veces, es decir, es como tratar de pretender que cuando uno hace café, no huela a café. O sea, el CO2 en el cemento viene a ser un poco como el aroma del café. Es un poco exagerado ponerlo, pero ese es el tema. Sin embargo, hay una serie de alternativas para poderlos participar y en las cuales, de hecho, la industria del cemento está comprometida para llevar adelante procesos de reducción. De hecho, por ejemplo, trabajamos con el Estado en el NAMA del cemento. El NAMA, por si acaso, para los que no están totalmente acostumbrados a las siglas a las que tú te referías hace un rato, son las medidas ambientalmente adecuadas que se toma un país con respecto a un sector para contribuir a las reducciones del CO2. Entonces, para las reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, repito que en el caso del cemento hay diferentes mecanismos. Se puede utilizar, hacer coprocesamiento en los hornos. Por ejemplo, Rosa Luisa se ha referido hace un momento a las posibilidades de utilizar los residuos de la industria forestal, de la industria maderera. O sea, bajo determinadas condiciones, eso se puede utilizar en los hornos de cemento para, en reemplazo, no en reemplazo total, pero sí para poder participar en parte con el reemplazo del carbón, por ejemplo, o en reemplazo de algunos de los otros combustibles que se utilizan. ¿Cuáles son, digamos, los factores claves para esto? Nosotros venimos realizando con el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, el NAMA que te decía, y que tiene básicamente cuatro componentes. El primero es el del coprocesamiento de residuos alternativos, y ahí viene toda la política de residuos sólidos, que hay todo un tema por trabajar y en el cual es muy importante tener en cuenta que la industria del cemento es quizás la alternativa para darle, iba a decir darle trámite, pero para poder solucionar los problemas que se generan a través de los residuos sólidos, principalmente de residuos sólidos industriales, es donde más experiencia hay. El factor clinker, que es usar, el clinker es, digamos, es la materia prima, la caliza transformada en clinker, ese clinker se huele, es el cemento puro, el cemento 100%, digamos. Una manera de reducir energía, el consumo de energía, es usar menos clinker en el producto que vas a vender al final, pero atrás de eso implica cuáles son las combinaciones, por ejemplo, de pusolana o de otras materias que podemos poner dentro de ese producto y que sean aceptadas por la población como uso para el proceso. Y también implica la disponibilidad del producto, porque los volúmenes son realmente enormes. Cuando hablamos, siempre me gusta poner un ejemplo para tratar de que la gente dimensione de lo que estamos hablando. El Perú en este momento tiene una capacidad instalada de producción de cemento de 17 millones de toneladas. Una tonelada, uno más o menos dice, sí, pues son 17 millones y todo. Pero eso, ¿cómo lo traducimos en volúmenes? Y yo me gusta traducirlo en camiones. Un camión carga 25 a 30 toneladas. Entonces, pongamos un camión de 30 toneladas, un trailer de estos enormes que circulan por la ciudad, dividan 17 millones entre 30, y eso es el número de camiones, que si ustedes lo ponen uno detrás del otro, eso quiere decir la cantidad de kilómetros, por ejemplo, de camiones, para tener una idea del volumen de lo que esto significa. Estamos hablando del cemento, nada más, todavía sin hablar del concreto, que usa otra cantidad de materiales. Entonces, es muy importante trabajar la eficiencia energética, no solamente en el proceso de producción del cemento, sino también a lo largo de toda la cadena de valor, porque se mueve todo a través de transporte, y el transporte implica necesariamente esto. Pero también somos parte de la solución, porque usar pistas de cemento o de concreto, contribuyen a reducir el consumo de llantas, consume menos combustible, consume menos calor, se refleja menos la energía. Entonces, hay una serie de factores en los cuales, nuevamente, el cemento y el concreto son alternativas de solución. El tercer factor con el cual trabajamos, bueno, ya lo acabo de mencionar, la eficiencia energética, tenemos el uso del calor que hay dentro del horno de cemento, para que ustedes tengan una idea. El cemento es una piedra caliza que ingresa a un horno, este horno es un horno rotatorio, que funciona a las 24 horas del día, a más o menos entre 1300 y 1500 grados centígrados. Entonces, el calor que se genera alrededor, hay mecanismos para recuperar ese calor, y lograr que, digamos, la materia prima no entra totalmente fría, sino ya entra precalentada, se utiliza para secar materias complementarias, que se utilizan en el uso del cemento, y que tienen ciertos grados de humedad, etc. Y luego, el otro aspecto en el cual trabajamos en el NAMA, es el mecanismo de monitoreo, verificación y reporte, que contribuye a identificar cuáles son los factores contaminantes, pero con muchísimo detalle, son factores que se utilizan internamente, y que con esto ya se trabaja, digamos, que permiten lograr mayor eficiencia de parte del Estado. Sí, Juan, sí, muy rápidamente nos puedes comentar, tú estás en el sector quizás primariamente identificado como el que puede contribuir a reducir emisiones, más allá de lo que puede hacer el forestal. Si nos puedes contar qué se está haciendo desde la generación de energías renovables de cara a la reducción de emisiones, al cumplimiento de las contribuciones nacionales. Voy a ser bastante rápido. Bueno, nosotros, primero agradecer la invitación, creo que no puedo obviar esa parte. Hemos venido desarrollando proyectos de generación de energías renovables. El mundo está cambiando. Actualmente, cuando nosotros empezamos a hacer el megavatio hora de eólica, costaba 100 dólares. Hoy cuesta 36 dólares. Cuando empezamos, el solar costaba 220 dólares por megavatio hora. Hoy cuesta 22 dólares por megavatio hora. Entonces, el mundo ha cambiado totalmente. Se han caído una serie de falacias que habían en torno a las energías renovables y creo que eso está abriendo la oportunidad para nosotros los privados y para el Estado en fomentar esto, mucho más que antes. Antes, no voy a narrar, pero yo he tenido una guerra personal y desde la asociación por fomentar las energías renovables desde hace varios años, hoy, y escucho a Rosa Luisa. Rosa Luisa, la escucho y realmente me da mucha alegría que ya se estén haciendo las cosas internamente, porque antes éramos de afuera gritábamos, ¿no? Nosotros decíamos, oye, tienes que estar del otro lado del mostrador para que te des cuenta de que no es tan fácil firmar un contrato donde tú eres responsable de todo y que el Estado, bueno, pues si no cumples ya, pues te penalizaré, pues, ¿no? Si no, si tu viento no es igual todos los años durante 20 años, te va a poner una multa. O sea, esas cosas ya se están entendiendo y se está cambiando. Nosotros, solamente para puntualizar el tema de las emisiones, por ejemplo, hicimos Cupisnique, 80 megavatios, Cupisnique reduce 200 mil toneladas al año, Talara, 32 megavatios, lindo, cuando vayan a Máncoro vayan a verlo. Tiene 17 torres de 80 metros de altura, 120 mil toneladas. Ahora, desde nuestra empresa, no voy a hablar de las otras empresas, estamos haciendo dos proyectos eólicos en el norte, en Piura, en Lambayeque, un proyecto solar acá en Arequipa y dos proyectos solares en Puno. Espero que con la nueva subasta y las oportunidades que se van a dar, que se requieren muchos cambios normativos que no los voy a mencionar en este momento, de repente en la segunda ronda, vamos a poder hacerlo y así caminar de verdad a una matriz más limpia. Y simplemente un pequeño comentario. El gas es de los combustibles fósiles, dicen que es el más limpio, pero nunca dejó de ser combustible fósil. Entonces esa política que se tuvo hasta hace poco, de negar esa condición del gas, yo creo que debe cambiar. El gas es bueno para el Perú, es bueno para el Perú, porque es un recurso que tenemos, pero no nos debemos olvidar que es un combustible fósil y que más bien debe ser un puente para migrar hacia las energías renovables. Muchas gracias Juan. Ha sido muy motivador lo que has dicho para el público asistente. Ahora vamos a pasar a la segunda y última ronda. Les pediría en dos minutos empezar por Rosa Luisa. Primero, tú has mencionado que en el desarrollo de los NAMAS has tenido que interactuar con el MTC, con el MEF, con el MIDIS. Entonces, ¿cómo se ha conseguido esto? Normalmente, o históricamente, se entiende que hay mucha territorialidad en los ministerios. ¿Cómo has conseguido que se rompa esta idea y poder trabajar en conjunto con los otros ministerios? Bueno, yo creo que no se ha culminado todavía el trabajo, si es necesario. O sea, que entendemos que sí hay enfoques que son sectoriales, pero hay intervenciones que son transectoriales. Si bien es cierto, yo podría decir, creo que las intervenciones que se han tenido, por lo menos del diseño de la NAMAS, la NAMAS se firmó a finales del año 2015, las NAMAS, las cuatro NAMAS, y nos dieron un encargo diseñar. Diseñas cuatro NAMAS y tienes para eso unos fondos. De hecho, el primer reto fue activar, o sea, cómo esto hay que activarlo y el primer paso fue cómo se hace a nivel de las direcciones, a nivel del ministerio, porque estamos hablando de temas que pasan por la Dirección General de Electrificación Rural, hay temas que pasan por la Dirección General de Hidrocarburos, hay temas que pasan por la Dirección General de Minería, hay temas que pasan por la Dirección General de Electricidad. O sea, el primer paso ha sido que sea inter-ministerio, o sea, dentro de las direcciones de línea, donde todos estamos empujando en la misma dirección. El segundo paso ha sido ver dónde habían límites o fronteras con otras NAMAS que ya venían desarrollándose en el país y, de hecho, priorizar todas las necesidades del sector y ver cómo se traducía eso en NAMAS de Energía y cómo podíamos sacarle o darle la vuelta a esos fondos que no son ilimitados. O sea, dónde podemos poder lograr los mayores beneficios para el país con esos fondos y, de hecho, lograr contribuir a reducir ese valor de las emisiones nacionales en un valor, digamos, y que nuestra escala sea en un tiempo y, de hecho, manejando todos los factores habilitantes y las barreras que ya teníamos y sabíamos que teníamos. Yo creo que el primer paso fue ese. Después reunir a todos los sectores, venderles las ideas, porque teníamos ideas de diseños en NAMAS y, de hecho, involucrarlos. Estamos hablando de economía y finanzas, estamos hablando de producción, estamos hablando de inclusión social, estamos hablando del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, etc. O sea, definitivamente, primero que había que llamarlos a sumarse a la iniciativa y luego sentarlos en una mesa a formar parte del comité directivo. Ese fue el primer paso. Después de eso, arreglar institucionalmente cómo iban a ser, quién lideraba, en qué momentos nos salíamos de, y había que articular con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque hay temas que son de ellos, hay temas que son míos como sector. Entonces, sin embargo, mis temas también forman parte de dos de los temas que el MTC ve dentro de su matriz, de NAMA de transporte. Entonces, cómo articular transectorialmente todo esto. O sea, no ha sido labor fácil, pero yo pienso que se ha logrado, de hecho, con también participación, porque PCM está asociada también a esto, esta competitividad de economía y finanzas, etc., porque al final todos estamos buscando lo mismo. Es competitividad para el país, es desarrollo para el país, desarrollo sostenible, y de hecho, creo que el rol que juega también aquí el Ministerio del Ambiente es importante, porque el Ministerio del Ambiente, como animador de esta articulación, ha sido importante. De hecho, también el involucramiento de alta dirección en todo esto para poder empujar hacia una traducción de estas ideas a través de proyecto, y lo primero que sí hemos tenido claro en hacer, lo digo por lo menos desde el sector, es todo esto traducirlo en prioridades del sector. De hecho, son cosas que ya veníamos haciendo o cosas que teníamos idea que era necesario hacer, sumarlo, por ejemplo, el tema de las subastas, por ejemplo, el tema del reglamento de cogeneración, por ejemplo, el tema de los proyectos de transformación del mercado de iluminación, hacer una iluminación eficiente, quiero decir, tanto alumbrado público como a nivel residencial, o el tema de etiquetado de eficiencia energética, que también veníamos impulsándolo a través de proyectos de cooperación internacional, a través de la dación de los dispositivos, y de hecho también dando el ejemplo desde el Estado hacia el privado. Y eso, en ejemplo claro, cómo se traduce, estamos próximos a promulgar, a través de resoluciones ministeriales, un catálogo de compras públicas, no el catálogo completo, pero productos que nosotros estamos regulando y que indicamos, por ejemplo, básicamente iluminación, en iluminación, y en iluminación eficiente, y esto entra al catálogo de compras del Estado, entonces ya a partir del otro año, porque nosotros tenemos que sacar esto como fecha máxima, febrero del 2017, el Estado no va a poder adquirir productos que no estén dentro del catálogo homologados. O sea, estamos trabajando a través del MEF, son acciones concretas, pero que están asociadas a esa reducción de esas contribuciones nacionales y en cumplimiento también a esos valores, porque estamos hablando de casi 20% de ese valor total, tan solo con mover el mercado desde el sector público. Estamos hablando también de productos eficientes, aires acondicionados, estamos hablando de transporte también, de nuestras unidades de transporte, imagínense la flota de unidades de transporte, de los patrulleros, vehículos del Estado, todo el Estado, o sea, no es poca cosa, estamos hablando solamente de iluminación a nivel sector público, estamos hablando equipos de línea blanca, estamos hablando unidades de transporte, entonces eso definitivamente va a ver una señal al mercado de que el Estado primero se pone restricciones y luego va hacia el privado. Primero el sector público y luego vamos hacia el privado y obviamente también estamos activando acciones con produce para lo que es la industria, es nuestra línea de acción, tengo un equipo que está trabajando específicamente con la Sociedad Nacional de Industrias, pero no estamos entrando solos, estamos entrando con el Ministerio de la Producción y hemos publicado, pueden acceder a la página web del Ministerio de Energía y Minas, recomendaciones que se están dando de eficiencia energética en industria, está por diferentes sectores de actividad, y de hecho estamos movilizando equipos de campo también para generar ese proceso de transformación que pasa también por el ciudadano de pie, creando esa cultura de cambio, acabamos de entrar a un concurso a través de la UPC, por ejemplo, de innovación, donde queremos manifestar o entrar a competir y decir, bueno, desde el Estado estamos tratando de generar ese cambio, esa transformación que va a hacer que el ciudadano pueda poder optar, si todos diéramos, como se dice, un granito de arena y poder optar en ese proceso transformacional desde las compras de nuestros artefactos para la casa, definitivamente, productos mucho más eficientes, definitivamente, los costos, como decía también Juan, van a bajar y eso es una economía de mercado, definitivamente, si hay mayor demanda, los precios bajan, hemos salido a subastas donde el precio creo que estaba más de 100 dólares de mis registros, hemos tenido aperturas sobre 150 dólares, hoy estamos en 30 y tanto dólares. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rosa Luisa. El día de ayer en una de las sesiones de parte de la Sociedad Nacional de Pesquería hablaban de la inversión que se había hecho, normalmente hay esta idea de que las inversiones para ser más eficientes se traducen no necesariamente en rentabilidades, como sí ha pasado en pesquería, o lo que nos dijeron el representante ayer, ¿tú crees, Carlos, que en cemento es rentable ser eficiente? En realidad, nadie va a hacer una inversión si no va a lograr una eficiencia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de poner dentro del proceso de sustitución de combustibles, a veces puede demorarte cuatro o cinco años en lograr determinar cuál es la característica del producto que va a ingresar dentro del proceso. Pero para esto tienes que hacer toda una infraestructura donde va a ingresar el producto, tienen que preparar el producto en otro lugar, y por lo tanto esto quiere decir que pueden tener inversiones de cinco, seis o siete millones de dólares. Entonces, toda inversión tiene que tener su rentabilidad. La rentabilidad puede ser en el corto plazo o puede ser en el mediano plazo. Y hay diferentes maneras de medir la rentabilidad. Hay rentabilidad social, hay rentabilidad económica y hay rentabilidad ambiental. Entonces, tú tienes que mirar las cosas con esa, porque ese es el tema de la sostenibilidad. Y lo que es más importante considero es que todos de alguna manera tenemos que identificar nuestra responsabilidad y asumirla, y asumiéndola, enfrentarla y resolverla. Y eso es parte del trabajo que hace definitivamente la industria del cemento y del concreto. O sea, estamos en ese tema. Nosotros participamos en todas las actividades de la vida diaria, en todo. Estamos en las casas, estamos en los hospitales, estamos en las escuelas, estamos en las carreteras, estamos en el alumbrado porque los postes, estamos en la energía. Yo le decía hace un rato a Juan, le digo, esas torres eólicas las estás construyendo con acero. Dentro de unos años vas a tener que bajarlas. Si las construyes con cemento y concreto, que hoy día es un poco más caro, pero te van a durar más tiempo. Entonces, voy a repetir solamente para terminar una frase que yo escuché cuando ingresé a trabajar en la industria del cemento no hace mucho tiempo, pero que de alguna manera resuelve, dice, la industria del cemento parte de una roca en la naturaleza y la convierte en una roca porque preserva en el tiempo adecuada adecuada a las necesidades y características de vida de los seres humanos. O sea, eso es la importancia de la industria del cemento y del concreto en la vida. Entonces, nosotros participamos activamente en esto, sabemos esta responsabilidad, sabemos cuál es nuestro, digamos, el grado de emisiones y nuestra participación en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también estamos conscientes que somos parte de la solución, no solamente porque tenemos las alternativas de hacerlo, sino que en viviendas más eficientes, en viviendas más amigables, en carreteras más lógicas, etcétera, y eso es parte de todo el proceso. Entonces, tenemos la responsabilidad, la asumimos y actuamos en ese sentido. Solo necesitamos, y con esto termino, es trabajar muy de cerca con el Estado, porque, para ponerles un ejemplo, yo se lo dije hace un rato a la ministra, vamos trabajando en un tema, pero de repente aparece pues un impuesto al carbón y le digo por el grado de nocividad al carbón, le digo por la chimenea no sale el carbón, el carbón se incorpora en el proceso de producción, se incorpora en el producto, se incorpora en el cemento y me interesa que se incorpore por los componentes de sílices y cosas y características que requiero para el uso del cemento en su uso final en el concreto. Entonces, puedo ser solución a un montón de temas, pero no lo podemos, por ejemplo, recoger biomasa, recoger los residuos de arroz pero para eso necesito un permiso del área no solamente del Ministerio de la Producción también del Ministerio de Salud que tiene que tener opinión y en algún caso ha dado opinión y cuando dice no puedes hacer tal cosa por tal mi opinión es negativa y cuando resuelves el tema le dices acá está tu pase yo no tengo nada que ver con ese tema porque es un tema industrial pero sin embargo en el proceso industrial dicen del Ministerio de Producción me dicen pero necesito opinión vinculante o opinión favorable de DIGESA cuando le presentas a DIGESA al expediente te dicen no, yo no tengo nada que ver y tengo un expediente que va como una pelota de ping pong más de un año y un proceso un proyecto de 10 millones de dólares de inversión que va a temas de tratamiento de residuos entonces ese tipo de cosas son las que se terminan desgastando y donde no tienes lo que ella misma mencionó la predictibilidad y la capacidad de actuar y de resolver problemas rápidamente y no estar perdiendo el tiempo de repente te aparece pues un que levanten la mano los abogados y se ofenden pero aparece un abogado que dice ah no yo pienso que esto va en contra de la ley tal entonces dices ¿dónde? y no lo precisan entonces pero piensa y te dice que no pues y ahí se detiene el expediente y se entrampa y se entrampa todo esas cosas son las que hay que resolver exacto bueno muchas gracias Carlos y solo quería acotar la importancia de la industria del cemento en Perú siendo Perú un país sísmico las estructuras sobre las que estamos son de cemento y nuestras vidas dependen también de ello solamente para agregar como ejemplo adicional tengo siete años siete años persiguiendo que el reglamento que la norma técnica del cemento se convierte en norma obligatoria del cemento si nosotros exportamos cuando exportamos cemento concretamente de Arequipa se exporta cemento a Chile vienen de Chile y hacen una revisión certifican el lote y lo pueden enviar a Chile pero si de Chile quieren enviar el cemento acá nosotros no estamos obligados no hay nadie no hay ninguna ley que prohíba que venga el cemento de Chile de China de donde venga y entonces todos los temas ambientales en los cuales nosotros estamos involucrados pueden estarse faltando y los temas de seguridad a los que tú te acabas de referir por ser la característica del cemento podrían no estarse cumpliendo porque no tenemos un mecanismo adecuado de supervisión de la calidad y del cumplimiento de las normas que estamos nosotros obligados a cumplir cuando vamos a otros lados Muchas gracias salió ahí una tarea adicional Juan quería que nos des tu opinión ¿cómo ves hacia futuro el desarrollo de la industria de generación eólica? y si puedes complementar tu respuesta con aspectos de financiamiento ¿cómo se puede ir promoviendo y haciéndola eficiente y que tengamos una generación importante eólica en el país? Sí ¿se escucha? ¿se escucha? Bien con respecto a la eólica bueno el país el Perú está bendecido si hablamos de generación eólica tenemos los mayores recursos yo diría que uno de los mejores vientos del mundo cuando uno estudia el viento en el Perú la distribución que tiene porque lo que hace uno es medir por bastante tiempo y luego hace una frecuencia de cuántos vientos hay de 1 a 2 de 2 a 3 no lo voy a aburrir con eso pero le sale una curva que cuando cuando está muy muy centrada en los valores medios si cuando está muy centrada en los valores medios hay una letra que se llama K y esa K digamos si el viento es regular es un 2 3 en el Perú los K son de 4 o sea ¿qué quiere decir eso? que el viento en el Perú en la costa peruana en algunos sitios no en todos es absolutamente constante es como si usted hubiera prendido el ventilador y viene el viento igualito igualito o sea el viento está todo el año de 8 por decir de 8 a 10 metros por segundo todo el año entonces esos cuentos de que el viento es intermitente entonces cuando no hay viento ¿qué hago? tengo que poner una central de diésel al lado para compensarlo menos cuando el Perú tiene una reserva importante de generación y esa reserva el mensaje que nos debería dar que tenemos una reserva importante de generación es oye puedo hacer más renovables como otros países por ejemplo Noruega ahora dicen tiene 100% de generación renovable sin embargo Noruega es uno de los mayores productores de petróleo del mundo entonces el mundo está caminando para allá empresas como Shell por ejemplo Gran Petrolero ellos eran una empresa de hidrocarburos ahora son una empresa de energía British Petroleum gran empresa mundial la más grande del mundo ya no se llama British Petroleum están equivocados ahora se llama Beyond Petroleum más allá del petróleo entonces el mundo está cambiando y eso tenemos que hacerlo en el Perú también con respecto a la eólica para no hacerla larga porque a mí me toca siempre miren yo pienso que para en la costa peruana hay sitios que tienen un viento buenísimo lo que se tendría que hacer es de cara a las subastas es regionalizarlas es decir el viento de algunas zonas por ejemplo Marcona es mucho mejor que el viento en vamos a decir al norte de Lima el norte chico Huacho que tiene viento si Huacho estuviera en España hace rato estaría lleno de molinos pero como no está en España está acá en el Perú acá priorizamos como la subasta es una competencia y cuando tienes más viento obviamente el precio que pones en la subasta es menor entonces hay sitios que tienen potencial pero no se están desarrollando por esta metodología que tiene la subasta donde lo único que importa es el precio entonces yo creo una manera es la regionalización la segunda manera que creo que puede digamos aumentar no sólo la eólica sino la solar la biomasa es que este porcentaje de la 5% de la matriz a energías renovables no convencionales me van a disculpar pero es ridículo o sea compárenlo con el objetivo de Chile de Colombia es un es un objetivo que tiene que ser modificado tiene que ser modificado pero nosotros lo seguimos manteniendo el otro día fui a conversar y le digo oye pero 5% eso no puede ser es ridículo no es que tenemos sobre oferta de energía y eso que tiene que ver es un objetivo de país tenemos que pensar en el largo plazo tenemos que pensar en 50 años en 100 años ustedes creen que en Europa se planifica de 5 años porque la sobre oferta ojo al 2018 ya no hay sobre oferta 2019 estiaje estamos debajo de 30% además en la oferta de energía ustedes deben saber que acá en Hilo y en han hecho dos plantas de más de acá en Arequipa también de mil megavatios de gas ¿verdad? pero están a diésel y van a estar a diésel por bastante tiempo hasta que el gasoducto resuelva sus problemas y se haga bueno todo eso está contado en la reserva o sea ¿qué quiere decir? ¿qué nos están diciendo? oye nos sobra energía sí pero nos sobra energía con diésel entonces eso es lo que queremos queremos generar con diésel y ojo el megavatio hora en diésel vale 180 dólares el megavatio hora ¿no sería mejor poner una planta solar en Arequipa en vez de estar importando energía porque ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿ustedes saben dónde está la energía más cara del Perú? en el sur el marginal del sur está por encima de los 150 dólares ¿por qué? porque ha salido demanda las nuevas minas etcétera y como el sistema de digamos nacionales interconectado hay que traer energía de Lima de Chilca entonces eso genera una saturación de las líneas y por lo tanto sube el precio de la energía acá en el sur simplemente yo sé que ya me quieren cortar no voy a pero ¿qué haría yo? ¿qué deberíamos hacer? por ejemplo las minas deberían poner si acá Arequipa Tánamo Quegua Puno tienen el mejor recurso solar del mundo no de América no del mundo es el mejor recurso solar del mundo mayores factores de planta el norte de Chile el sur del Perú comparten una de las zonas que tiene mayor radiación para generar energía en el mundo y el cambio climático además y esto no es una buena noticia para Arequipa ni para el sur se está secando el sur ¿verdad? cada vez va a haber menos lluvia pero la buena noticia acompañando esa mala noticia es que la radiación aumenta pues ¿no? hay menos nubes y por lo tanto la radiación aumenta si las minas no voy a dar ningún nombre de ninguna mina pero pusieran una central fotovoltaica en su propio terreno al lado de la mina no haría falta traer energía de otros lados se ahorraría la mina porque hablan de la competitividad ¿no? se ahorraría el transporte o sea el peaje que hay que pagar cuando tú traes cuando tú compras energía y la traes por la línea bueno pues tienes que pagar si yo la pongo en mi terreno no tengo que pagar pues eso además de un montón de cargos que vienen con el peaje de transmisión entonces simplemente para terminar yo creo que soluciones inteligentes nos van a llevar a aprovechar inteligentemente nuestros recursos por ejemplo acompañar las centrales de gas con centrales eólicas centrales térmicas que puedan hibridar de tal manera que obviamente si el viento baja tengas un respaldo de una central de base que puede ser una de gas pero no estar quemando el gas todos los días ¿saben a cuánto están quemando el gas? ¿saben a cuánto están quemando el gas de las centrales térmicas en el Perú? generalmente precio cero ¿por qué? porque hay una norma que les permite declarar costo variable cero ¿y para qué es eso? porque obviamente no es que sean malos sino que tienen un contrato con el que les vende el gas que se llama un contrato take or pay y que tiene un take or pay bien alto 60-70% ¿qué quiere decir eso? que yo voy a pagar el gas así no lo use fíjense entonces como yo tengo contratos por decir con el 50% de mi capacidad instalada entonces me queda tengo que pagar 10 bueno declaro costo variable cero lo quemo lo meto en el sistema y eso es lo que está generando que el precio del mercado se vaya al suelo hoy día el mercado spot en el Perú está por los 20 dólares megavatio hora con lo cual no cierran ni una sola hidroeléctrica no cierran las eólicas no es negocio para nadie vender en el spot no es negocio no es negocio para nadie entonces lo que se tiene que hacer es oye ok o sea tú no necesitas este gas no ya tráelo para acá tú necesitas ese gas no tráelo para acá hacemos una bolsa de gas y se lo damos al que necesite entonces soluciones inteligentes obviamente hay que sentar a todos los actores en una mesa todos los que tengan que ver con esto porque no es tan fácil hay contratos hay obligaciones obviamente todo el mundo tiene su negocio nadie quiere quebrar no entonces todos esos que han creído en el estado peruano y han invertido en gas yo no les voy a decir mañana sabes que ya no te doy gas no entonces tenemos que ver la manera de que ellos no quiebren pero que podamos aumentar digamos las contribuciones de energía limpia en la matriz de tal manera que nuestro crecimiento sea sostenible y no como lo estamos haciendo hoy muchas gracias Juan un aplauso muy fuerte para nuestro panel para Rosa Luisa para Carlos y para Juan ha sido una excelente exposición de ideas y de oportunidades que tenemos en el país hacia futuro pueden salir si son amables gracias 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 por ver el video.